Y se alzan los pueblos con valor por la ente racional. El día que en los alcancemos, ni esclavos ni dueños habrán. Los hombres que al mundo envenenan, al punto se extinguirán. El hombre es hermano, de hechos iguales tendrán. La tierra será el paraíso, patria de la humanidad. Padruquémonos todos en la lucha final. Y se alzan los pueblos por la internacional. Abrubémonos todos en la lucha final. Y se alzan los pueblos con valor por la internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!